Hola Ferdubs, ya vamos para la playa Hola Ferdubs, ya estamos por fin en la playa Y bueno, les voy a mostrar la vista Vean Todo es increíble Y tenemos un jacuzzi aquí Afuera Tenemos una cama, que es donde estaba sentado yo Tenemos un puff Una cama y otra cama Y esto Y así es nuestro hotel Nuestro cuarto de hotel Ya Bueno Vengo con Vestida Venía vestida con Este short Con encaje Y aquí también Con esta playera Que es hasta aquí Bueno Ya ahorita Vamos a meternos un poco al jacuzzi Para después meternos allá Así Sin decir que traigo esta Para ya que he diseñado Y abajo pues el traje de baño No 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 Hola Fertubs, ya es de noche y voy a apagar, voy a apagar las luces porque vamos a ver una película, pero bueno, aquí está el drama y así, o sea ya estoy de noche, ya me bañé, fuimos a la alberca pero no grabé en la alberca, pero mañana voy a grabar el alberca, eso lo prometo, ok, bueno ahorita vamos a apagar, bueno dejemos prendida tantita esa luz, traigo esta camisa de búho y este short de corazones, y me traigo calcitas y me hice estas prendas, y bueno nos vemos mañana, hola Fertubs, ahora ya tengo, ya es el otro día y ya tengo mi traje de baño puesto, y en lo que mientras me voy a meter al jacuzzi y me la vista esto es lo que pasó en el jacuzzi vamos a abajo acabamos de salir de la habitación y ahí está Mitch está medio nublado pero hace calor, entonces está bien ahí, en esa cabaña de ahí, es este, la sala de juegos y ahí es donde solamente hay internet ya vamos hacia la alberca, que está allá, esa casa de allá la rentan, y aquí están pues las albercas y todo eso, camas y sillas, y ya nos vamos a meter está haciendo un poco de frío y bueno, me voy a aguentar para no sentir fe ¡Gracias! 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 Vamos a ver mi habitación, por unos goggles, $204 ya estamos en la sala de juego, bueno, estamos en la sala de juegos y ya nos vamos a ir, estamos Estamos esperando a mi papá y aquí está Alex, enséñanos a tu Chase. Oye Alex, ¿cómo es la playa? La playa es enorme. ¿La playa es enorme? Dile hola, Fertubs. Di hola. Fuerte. Hola. Fertubs. Fertubs. Fer. Fertubs. Fertubs. Más estrellas. Más estrellas. ¿Vas a ser bloguero? Sí. Manda un beso. Bye. Bye. Ahí viene mi mamá. Y hace calor. Y bueno, ya nos vamos. Ya estamos al fin en mi casa y bueno, ya. Bueno, ahora vamos a arreglar todas las maletas, a ordenar las cosas del viaje y ya. Ese fue todo el vlog de...